Yo creo que no hubiera sido posible haber logrado sola en lo que estamos ahora. Represento a mi asociación de mujeres, siempre ando buscando el beneficio para ellas. Ahora nos identificamos con una etiqueta que tiene esta empresa ahí con su marca registrada. Nosotros creemos que se van a abrir puertas. Ya no solo vamos a tener ventas local o nacional, sino internacional. Ponemos el hombro para que esto siga adelante. Invierte en mí. Entonces yo te voy a poder echar abena. ¡Ahora no vengo con el hombro! 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 ¡Ahora no vengo con el divino aben never 사람들이! Gracias por ver el video